. BUENO AMIGOS Y VAMOS A DARLE LA BIENVENIDA A JONATHAN BARBOSA QUE NOS TRAE SU PRIMERA PRODUCCIÓN DISCOGRAFICA AMANECIÓ, BIENVENIDO EN EL PROGRAMA, ¿CÓMO ESTÁS? BIEN CONTENTO. QUE BUENO ESTE PASO POR AQUÍ POR EL CANAL. CLARO. MIRA CUÉNTAME UN POCO SOBRE ESTA PRODUCCIÓN, ES TU PRIMERA PRODUCCIÓN, TIENES 10 TEMAS QUE COMPUSISTE TÚ, Y AHORA NOS PRESENTAS, PUES AMANECIÓ, CUÉNTAME DE QUÉ SE TRATA? AMANECIÓN ES UN DISCO QUE MUCHAS VECES PENSAMOS QUE TIENE QUE VER CON UN AMANECER DE UN ZOR O ALGO ASÍ, PERO REALMENTE SE TRATA DEL AMANECER INTERNO, UN AMANECER QUE NACE AÚN EN LA OSCURIDAD, SE TRATA DE NOSOTROS TENER UN AMANECER, YO CREO QUE EL MUNDO ESTÁ PASANDO UN MOMENTO DE CRISIS AHORA MISMO, UN MOMENTO DE DIFICULTADES, MUCHA GENTE ESTÁ PERDIENDO LOS SUEÑOS, MUCHA GENTE ESTÁ PERDIENDO SUS METAS, Y LA HAN PUESTO A UN LADO. Y SE TRATA DE ESO, ES PARA LEVANTAR EL ALMA, PARA LEVANTAR EL ESPÍRITU Y DECIR, VAMOS HACIA DELANTE, PORQUE SI ESTAMOS AQUÍ ES POR UNA RAZÓN Y NADA NOS PUEDE FALTAR. OYE, QUÉ BIEN, QUÉ BONITO, FÍJATE QUE AMANECIÓ, NO ES QUE EL SOL SALE, SINO QUE NOS ESTAMOS COMO, O ESTAMOS AMANECIENDO ESPIRITUALMENTE HACE UNA NUEVA VIDA, ESE ES MÁS O MENOS EL CONCEPTO QUE TIENES CON EL DISCO, ES TU PRIMERA PRODUCCIÓN MÚSICA, DISCOGRAFICA, QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL DE UN ARTISTA QUE ESTÁ COMENZANDO CON UN DISCO NUEVO? YO CREO QUE LO MÁS DIFÍCIL ES MANTENER ESE SUEÑO, PORQUE MUCHAS VECES LAS DIFICULTADES SON TANTAS Y TANTAS Y TANTAS QUE LA PIENSA QUE NO VA A PODER LLEGAR, PERO EL QUE SE AFERRA, EL QUE LUCHA, Y EL QUE TIENE FE ES LO QUE HACE, Y QUE DEFINITIVAMENTE SABE QUE ES ALGO BUENO Y SOBRE TODO CANCIONES COMO ESTAS, POR EJEMPLO, VEN PRÍNCIPE DE PAZ, QUIERO AMARTE, EN MANUEL, HE DEJADO TODO, GOTA DE GLORIA, TANTO, CONFIARÉ Y NECESITAMOS MÁS, QUÉ BELLO, SON 10 TEMAS HECHOS POR TI, CUÁL ES EL QUE MÁS TE HA GUSTADO HACER? AMANECIÓ, DEFINITIVAMENTE. SÍ, DEFINITIVAMENTE LO DISFRUTÉ, ME LO VIVÍ, ES ALGO SÍ, DEFINITIVAMENTE. ES LO QUE NO TAN SOLO ME CAMBIÓ A MÍ, ESTÁ CAMBIANDO LA VIDA DE MUCHOS, Y NOS DAMOS CUENTA DE LOS LUGARES DONDE VAMOS, QUE COMENZAMOS A CANTAR Y COMENZAMOS A HABLAR A LA GENTE, ES BIEN, BIEN RICO, TÚ SABER QUE PERSONAS QUE ENTRAN EN UN LUGAR A ESCUCHAR UNA MÚSICA, DE MOMENTO SALEN Y SALEN CON OTRA EXPECTATIVA DE LA VIDA. DEFINITIVAMENTE. CUÉNTAME UN POQUITO SOBRE TI, SOBRE JONATAN COMO ARTISTA, COMO CANTANTE, COMO COMENZASTE? REALMENTE SOY MÚSICO, REALMENTE SOY MÚSICO, PERO UN DÍA ESTÁBAMOS EN EL ESTUDIO Y UN COMPAÑERO DIJO, OYE, PÁRATE AHÍ, GRABAME UNA CANCIÓN QUE ESTA MÚSICA, Y ME DICE, OYE, YA LA GRABAMOS, YA TENEMOS LA PRIMERA PARA TU DISCA. DEFINITIVAMENTE EN EL DEFINITIVAMENTE ESTA MÚSICA, Y ME DICE QUE ESTÁN MUY DEFINITIVAMENTE, Y ME QUEDÉ COMO QUE QUÉ DISCO DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO. Y ESA LETRA, POR SUPUESTO, TÚ LA HABÍAS COMPUESTO, LE PUSIERON LA MÚSICA Y YA ESTABA LISTA, Y ENVENENARLA, SALIÓ ENVENENADIDO ESTE DÍA. Y ASÍ FUISTE CON LAS SIGUIENTES NUEVES. SÍ, ASÍ SEGUIMOS. QUÉ BONITO. SIEMPRE UNO TIENE EL SUEÑO DE QUE ALGÚN DÍA UNO LOGRA HACER ALGO, PERO NO PENSÉ QUE ME IBA A DAR ESE EMPUJÓN ASÍ DE LLENO. SI TUVIERAS QUE AGRADECERLE ALGO A ALGUIEN DE ESTE DISCO, POR SUPUESTO PARTE DE DIOS, A QUÉN SERÍA. YO CREO QUE SON MUCHOS, PERO REALMENTE MI FAMILIA, MIS SIGUIENDO A LA GENTE QUE ESTUVO AHÍ, DICIENDO, NO, TU PUEDES, DALE, SIGUE, DALE, SIGUE, QUE NO IMPORTAN LAS PUERTAS QUE SE CIERREN, SI SE CIERRA UNA SE ABRE Siete, O SEA, TRANQUILO, SIGUE SOÑANDO. Y ES RICO SOÑAR, DE VERDAD. YO LE INVITO A LA GENTE QUE SUEÑA, QUE SE ATREVA A EXPERIMENTAR COSAS QUE MUCHAS VECES NO NOS DAMOS CUENTO, Y ES QUE LLEVAMOS LA MISMA RUTINA DE SIEMPRE, PERO CUANDO HACEMOS COSAS DIFERENTES, OCUEREN COSAS DIFERENTES EN NUESTRA VIDA, DE ESO SE TRATA. Y ASÍ ES, DEFINITIVAMENTE, ES UNA FILOSOFÍA MUY BONITA QUE TÚ TIENES, Y TODOS LOS ARTISTAS PUES TIENEN QUE TENER ALGO DE ESTO PARA PODER SOBRELEVAR ESTE MUNDO DIFÍCIL, PORQUE DÍGALO AÍ USTED QUE NO ES NADA FÁCIL SER ARTISTA. PARA NADA. PARA NADA, CUÁLES SON LAS COSAS MÁS DIFÍCILES QUE TÚ HAS TENIDO QUE EXPERIMENTAR CON ESTA PRODUCCIÓN. MIRA, LO DIFÍCIL QUE LA GENTE PIENSA ES SOÑAR CON UNA CASA DISQUERA. SOÑAR CON UNA CASA DISQUERA QUE TE LLEVE A UN NIVEL EXTRAORDINARIO, TODO EL MUNDO LO SUEÑA. TODO ARTISTA, ESCRITOR, MÚSICO SUEÑA CON ESO. Y ESTA VEZ TOMAMOS LA DECISIÓN Y YO DIJE, MUCHAS PERSONAS NOS HAN CERRADO LAS PUERTAS TENIDO A LA CASA DISQUERA, O SIMPLAMENTE NI SIQUIERA NO LO HAN OÍDO. Y DIJE, NO, SI YO TENGO UN SUEÑO ME TENGO QUE Aferrar PARA ENSEÑARLE A OTROS QUE SÍ SE PUEDE. Y COMENCÉ, HICE MI PROPIA CASA DISQUERA Y LO ESTOY LANZANDO YO. OYE, QUÉ BIEN. Y PRÓXIMAMENTE TE VEREMOS APOYANDO A OTROS ARTISTA TAMBIÉN. CON EL FAVOR DE ELOS. O SEA QUE FÍJATE QUE DE UN SUEÑO QUE ES COMO ESTE DISCO PUES YA ESTÁ HACIENDO UNA EMPRESA Y PRONTO TE VAMOS A VER SI DIOS QUIERE Y DE LA MANO DE ÉL PUES TRIUFANDO CON ESTO. CLARO QUE SÍ. FÍJATE QUE EL DISEÑO GRÁFICO, LA ESTRUCTURA DE TODO LO QUE VIENE SIENDO EL DISCO PUES ESTÁ MUY BELLO. TODO LO QUE VIENE SIENDO LOS COLORES. ESTO ES UNA INSPIRACIÓN TUYA. TODO ESTA PARTE DE LA FRESCURA QUE DA EL DISCO. SI, EXACTO. SE TRATA DE ESO. ES UN NACIMIENTO. SI TE DAS CUENTA LAS HOJAS SIMBOLIZAN, TIENEN PRIMAVERA, OTOÑO, TODO. O SEA SON LOS COLORES QUE DAN LA VIDA, ME ENTIENDES. PORQUE MUCHAS VECES EN LA OSCURIDAD PUEDE HABER VIDA Y NO NOS DAMOS CUENTA. TAMBIÉN QUERÍA PREGUNTARTE UN POQUITO DE TU GÉNERO MUSICAL, DE TUS RITMOS. CUÁLES SON LOS RITMOS QUE UTILIZASTE EN ESTA GITARRA ACÚSTICA Y ALGUNOS ARREGLOS CON F ROCK, PERO ROCK BALADA, ROCK SUAVE. PODRÍAMOS DECIR QUE ES UNA NUEVA GENERACIÓN DE ROCK. ES ALGO DIFERENTE. PERO LO CHULO DE ESTO ES QUE NO ME QUISE COMPLICAR LA VIDA. COMO MÚSICO, A NOSOTROS LOS MÚSICOS SOMOS BIEN COMPLICADOS. NOS COMPLICAMOS LA VIDA QUE SI METEMOS SIETE GUITARRA, QUE SI TANTO, QUE A LA HORA DE LA VERDAD NADIE LA PUEDE TOCAR. PORQUE ES UNA GITARRA. YO DIJE, NO, NO, QUIERO HACER ALGO SENCILLO, FÁCIL, QUE EL QUE ESTA EMPEZANDO CON UNA GUITARRA PUEDA SACAR ESTA CANCIÓN. QUE EL QUE ESTÉ APRENDENDO PIANO PUEDA SACAR ESTO. QUE EL QUE ESTÉ EN LA BATERÍA PUEDA HACERLO. QUÉ BIEN. PARA QUE TODOS PUEDAMOS SOÑAR. Usted ES PUERTORRIQUEÑO. SI. UN PUERTORRIQUEÑO MÁS QUE VA A TRIUNFAR. VAMOS A IRNOS A UN CORTE COMERCIAL. AL REGRESO QUIERO OIR ESA BELLEZA DE MÚSICA. QUIERO. QUIERO QUE SÍ. OK. YA VENIMOS AMIGAS. BYE. NADA NOS FALTARÁ, NADA NOS FALTARÁ.